1, 2, 3 y... Fíjate lo que hizo mi amor Caminando por las estafas Caminando por las estafas De prueba, de prueba, de historia, de historia Caminando por las estafas El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Y eso no es yo, huyendo en la cruz El enemigo ya vencido está Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva el Cristo, que viva el Cristo, que viva Él Que viva el Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva el Cristo, que viva Él Hermano, si tú estuvieras, no vienes nada más Lo pasó, lo que pasó, lo que pasó Hermano, si tú estuvieras, no vienes nada más Lo pasó, lo que pasó, lo que pasó Huenos, menes,isiert Quadro,份 Puedes seguir cruzando Puedes seguir cruzando Puedes ir cruzando Puedes seguir cruzando Que sobre Pablo se derramó Huenos, si tú estuvieras, lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó Hermanos, si tú quieras, lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó Puedes ir cruzando, puedes ir cruzando Puedes ir cruzando lo que en la iglesia se derramó Puedes ir cruzando, puedes ir cruzando Puedes ir cruzando lo que en la iglesia se derramó Hermanos, si tú quieras, lo que en mi vida pasó Lo que pasó, lo que pasó Hermanos, si tú quieras, lo que en mi vida pasó Lo que pasó, lo que pasó Puedes ir cruzando, puedes ir cruzando Puedes ir cruzando, puedes ir cruzando lo que en mi vida se derramó Puedes ir cruzando, puedes ir cruzando Puedes ir cruzando lo que en mi vida se derramó Puedes ir cruzando, puedes ir cruzando lo que en mi vida se derramó Puedes ir cruzando lo que en mi vida se derramó Amén.